El deporte favorito del perro gongui es subir de su casa y correr libre. Su madre lo suele acompañar, aunque lo hace por solidaridad. Ella se quedaría en casa, pero ya sabemos los problemas que dan los hijos. Hoy los han tenido que recoger en coche, y al llegar a casa no se quiere bajar, quiere seguir fuera. En cuanto puede, busca un punto débil de la valla y vuelve a escapar. Pero esta vez su madre no sale con él y va a buscar la ayuda de su dueño. Le han puesto una cámara para ver qué hace. Y cuando revisan las imágenes, reconocen los lugares del pueblo. Y también a una linda perrita, que es a quien gong va a visitar. Resulta que ha tenido cachorros y uno es clavado a gong. Vaya, que gong solo pretendía ser un padre y marido responsable.